El dramático relato de Mika Biciconte, fue una situación horrible. Hasta lloré de angustia. El dramático relato de Mika Biciconte, fue una situación horrible. Hasta lloré de angustia. . Todas las tareas pendientes y exigencias se juntan, y, de pronto, estás pensando en 20 cosas a la vez. Le pasa a todo el mundo. Incluso a los famosos. . Mika Biciconte es la prueba de cómo ciertas situaciones pueden afectarte más de lo normal. . Dos días atrás, la bailarina salía de los ensayos de Show Match y tuvo un accidente de tránsito. . Entrevistada por los especialistas del show, la rubia relató qué sucedió exactamente. . . Salía del ensayo del bailando e iba a casa. . . . Cruzó la avenida y venía un chico en moto. . . . No lo veo, él no me ve a mí. . . . No sé qué pasó, contó a un soqueada. . . Y agregó, clavo los frenos a un metro de distancia, porque no tenía tiempo de pasarlo. . . O me lo llevaba bien puesto o clavaba los frenos para que sea menos fuerte el choque. . Clavé los frenos y el chico cae de la moto. . . Aceleró y dejó el auto tirado ahí y me acercó corriendo a verlo. . Todo esto te lo cuento tranquila ahora, pero estaba súper nerviosa, porque en ese momento me temblaba todo el cuerpo, comentó. . . Y continuó narrando, le pregunté al chico si estaba bien y me dijo que sí. . Veo una ambulancia a media cuadra, corro a buscarla y está vacía. . . . Volví con él y llamé a la ambulancia, que vino al toque y la policía también, aseguró la ex concursante de combate. . Yo sé algo de primeros auxilios, así que le pedí que se quede quieto porque no sabía si tenía alguna lesión grave. . . Se quedó quieto y le iba hablando, le pedí su nombre, le pregunté cómo se llamaba el papá, anoté ese teléfono por las dudas. . Cuando la ambulancia se lo lleva, le dijo, ahora voy. . . No sabía lo que me iba a pasar a mí, y el policía me dice que tengo que acompañarlo a declarar, explicó. . . Estuve cuatro horas, me atendieron súper bien. . . He a mi abogado y a Fabián, Cubero. . Me hicieron análisis de alcoholemia, drogas y de ahí me fui, súper agotada y angustiada. . Fabi me llevó a casa y me tranquilizó, dijo agradecida. . Avisé que faltaba a incorrectas, pero sí fui a ensayar para el bailando porque tenía la sentencia. . Fabián me acompañó y se quedó conmigo todo el tiempo. . . Finalmente, Mick aclaró que el joven se encuentra bien, que solo se lastimó un poco un tubillo pero no es nada grave. . Hablé con el chico, se llama Axel, hablé con su papá también. . . Él está bien y eso me tranquilizó un poco. . 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